¿Te acuerdas todavía cómo era la terminal de antes? Aquí la vas a ver a la de antes y a la de hoy. Vamos a ver este micro que Juan Carlos Yecha, nuestro compañero de aquí de UNCTV, nos prepara para todos los audios aquí en el portal, la historia de la terminal de Omnibus antes y la nueva terminal. Te dejamos con este postal de Santiago. Muy buenas tardes. A mediados del siglo XX, el servicio de transporte a automotor de pasajeros de manera colectiva tuvo grandes progresos. En la medida que fue modernizándose la infraestructura vial, tanto la urbana como la rural, crecieron las empresas prestatarias que ya existían, surgieron otras nuevas, se renovaron las flotas de unidades e incluso se construyó una estación terminal. La que tenemos hoy aquí a la vista. Pero antes, ni siquiera existía el lugar para el ascenso y el descenso de los pasajeros. En la década del 40, no contábamos con una estación terminal de Omnibus. Las empresas poseían en distintos lugares de la ciudad sus talleres y desde cada uno de ellos partían las unidades. La firma Riera y Fiorini, por ejemplo, la misma que después, en 1949, ante problemas económicos empresariales, fue transferida a sus empleados y se transformó en una cooperativa, operaba desde la esquina de Rivadavia y Juárez Selman, local que aún se conserva, con modificaciones arquitectónicas, por supuesto, y que todos conocíamos como Los Arcos. Desde allí, partía, por ejemplo, el Mosquito, una cabina de camión con un trailer de madera. Tiempos difíciles. Un viaje a Tucumán se realizaba por la vieja Ruta 9, pasando por Tipiro, Los Quiroga, Los Nuñes, y al llegar a Termas del Río Hondo, no había puente. Entonces, se cruzaba el río en balsa, primero los pasajeros y después el colectivo, para continuar viaje hacia Tucumán desde la otra orilla. En 1949, apenas asumió el doctor Carlos Arturo Juárez la primera gobernación en la provincia, inauguró la estación terminal de ómnibus en la esquina de Pedro León Gallo y Granadero Saavedra, en el barrio de Cantarrana, es decir, en una zona marginal oeste de esta ciudad, frente a la cancha del Club Central Córdoba y a la Plaza Absalón Rojas, la que fue emplazada en terrenos que antes eran el cementerio de la ciudad. El barrio cambió, por supuesto, por completo. Cobró vida con el ir y venir de pasajeros. Bajo las tribunas de Central Córdoba se instalaron casas de comida. Recordemos a una, por ejemplo, la de Don Lorenzo, lugar de encuentro de viajeros, de amigos. Abrieron sus puertas varios hoteles y los vendedores ambulantes comenzaron a recorrer la zona. Pero todo cambió cuando fue inaugurada la nueva terminal en la esquina de Perú y Chacabuco, construida en los playones de la ya inexistente estación ferroviaria, la estación del Mitre. En el año 2006, la obra había sido adjudicada a la empresa constructora Riva Sociedad Anónima y el 26 de noviembre del 2008 fue inaugurada y con ello el barrio, en esta oportunidad, el barrio Alberti, cobró también inusitada vida. Un viaducto elevado sirve de acceso, conecta a la terminal con la avenida Costanera y a través de esta con las principales rutas que vinculan a Santiago del Estero con el resto del país. En el 2010 se construyó bajo el viaducto el paseo de la terminal, con forestación, juegos infantiles y espacios de recreación. La nueva terminal cuenta con 35 plataformas para los servicios nacionales, provinciales y de combis. En el amplio hall, emplazado en la planta baja, encontramos además oficinas de informe, dos bien puestas confiterías, varios puestos de venta de artículos regionales, artesanías, golosinas, revistas, hay cajeros automáticos, cabinas telefónicas, en fin, varios servicios. A la planta superior, a la de la sala de espera desde la cual se accede directamente a las plataformas de ascenso y descenso, se llega mediante escaleras mecánicas, espaciosos ascensores o una cómoda rampa. Un nuevo paisaje ciudadano, junto a la terminal, donde se ubica la estación ferroviaria, está el Foro. Donde se encontraban las instalaciones de obras sanitarias La Nación, se levantó la moderna estructura de la Cámara de Diputados y se construyeron muchos otros edificios para oficinas públicas y hasta una pintoresca terminal para el Tren del Desarrollo y se parquizó todo el sector. Y nada más por hoy. Después de haber hilvanado algunos recuerdos que nos permitieron recrear la historia del transporte en Santiago del Ectero, nos vamos. Pero les prometemos retornar la semana que viene con una nueva entrega de postales santiagueñas. Buenas tardes. Muchas gracias. Y llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos, por quedarse a ver el Portal Unce. Tenemos un agradecimiento, como siempre, para el local On Fire, en Local 26 de la Galería Miguelito. Recomendamos que se lleguen a ver la nueva temporada. Muy colorida, muy linda. A pesar de ser shopa de invierno, otoño-invierno, muy colorida la propuesta. También vamos a invitarlos, como siempre, a que ingresen a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. Dejen sus comentarios. Todas las sugerencias van a ser bienvenidas. Nos vemos la semana que viene con mucho más Portal Unce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!